Hoy se vale todo, no quiero escuchar el programa, quiero vacilón Un poco de whisky, un blon, hoy no hay nada que me detenga la nota Que pongan esa musiquita que alborota Que hoy se vale todo, no quiero escuchar el programa, quiero vacilón Un poco de whisky, un blon, hoy no hay nada que me detenga la nota Y pongan esa musiquita que alborota Hoy yo detecté la mano al aire, que se joda lo que diga la vecina No sé qué me pasa en todo este reguero A alguien que llame a los bomberos, que la nena está que arde Que dice que pa' luego es tarde, como dice el compa negro a bayarde Yo soy el bandolero y aunque no soy titiritero Meto la mano donde quiero, mamá se va a pasar Se vuelve loca cuando le beso, es que yo tengo loco su cuerpo Necesita más explosiva que un cuarto dinamita Oye, mamá se va a pasar Tranquilita se vuelve loca cuando le beso, es que yo tengo loco su cuerpo Necesita más explosiva que un cuarto dinamita Dale que hoy se va a pasar Se vale todo No quiero escuchar el problema, quiero vacilón Un poco de whisky, un blon, hoy no hay nada que me detenga la nota Y pongan esa musiquita que alborota Que hoy se va a pasar No quiero escuchar el problema, quiero vacilón Un poco de whisky, un blon, hoy no hay nada que me detenga la nota Y pongan esa musiquita que alborota Así que mueve la cintura como belly dance Hace fuego en la cintura, no se cansa Me dice avanza Que si entra en calentura, no hay nadie que la alcanza Así que arriba, abajo, al centro y pa' adentro Me disfruto este calentón que siento Chulacu dice que está en candela Su puro fuego, vamos a ver quién se quema Mamá se mamasa Tranquilita se vuelve loca cuando le beso Es que yo tengo loco en su cuerpo Necesita Más explosiva que es un puerto de dinamita Oye, mamá se mamasa Tranquilita se vuelve loca cuando le beso Es que yo tengo loco en su cuerpo Necesita Más explosiva que es un puerto de dinamita Dale, Dios se va a dejar No quiero escuchar el problema, quiero vacilón Un poco de whisky, un blon, hoy no hay nada que me detenga la nota Y pongan esa musiquita que alborota No quiero escuchar el problema, quiero vacilón Un poco de whisky, un blon, hoy no hay nada que me detenga la nota Y pongan esa musiquita que alborota No quiero escuchar el problema, no hay nada que me detenga la nota No quiero escuchar el problema, no hay nada que me detenga la nota